Muy buenas tardes a todos. Buenos días para los que tengáis horario de mañana. Hoy en la Universidad Internacional de La Rioja vamos a presentaros esta Open Class con Rafael Román. El título de la Open Class es Potenciando la educación con el método Montessori y su fluencia transformadora. Rafael es un experto porque de hecho él ha iniciado un colegio en Granada, el International Montessori School, que trata esta metodología. Y desde el máster que dirijo yo de métodos de enseñanza de educación personalizada en UNID, que lleva ya más de 20 ediciones, empezamos en el año 2016, hemos querido daros la oportunidad de conocer más en profundidad algunas cuestiones de las cuales Rafael nos va a hablar a lo largo de esta tarde. Y cuando él finalice sus palabras habrá la posibilidad de que se puedan realizar algunas preguntas que él también nos podrá contestar. Pues Rafael, encantado. Muchísimas gracias. Tienes a la audiencia delante de ti para que te puedan escuchar. Y estoy seguro de que yo el primero y todos los demás que te vamos a escuchar vamos a disfrutar mucho. Muchas gracias. Buenas, muchas gracias por invitarme a hablar sobre la educación Montessori. Es algo que me apasiona. Y bueno, pues como has comentado, efectivamente puse en marcha un colegio y he aprendido mucho. Y una de las cosas que he aprendido es que ni soy experto en la educación Montessori, ni lo voy a hacer en mi vida, ni debería de serlo nadie. Oye, porque realmente, por muy experto que se sea, trabajando con niños estás continuamente aprendiendo y continuamente te das cuenta de hasta qué punto te queda por aprender. O sea, el aprendizaje es continuo. De María Montessori hay tantísima literatura, ha escrito tantas cosas y además cada lectura, cada vez que se lee lo mismo, se aprenden cosas nuevas. Con lo cual es como que no hay fondo ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a hablar de lo que sé y espero aportar al máximo, bueno, por lo menos las herramientas, todas las herramientas que pueda en este pequeño rato que dispongo. Voy a hacer una presentación que he preparado con algunas, bueno, algunas anotaciones que son lo que a mí me parece más importante para poder resumir en menos de 40 minutos. Y son las siguientes. Bueno, después del título, ¿no?, de Potenciando la Educación con el Método Montessori y la Influencia Reformadora, aparte de esto, hay como unos puntos que se describían en la promoción de esta charla, que son estos. ¿Cómo facilitar la concentración que hay elementos físicos? ¿Pacilitan esto? ¿Cómo motivar a los niños sin hacer grandes esfuerzos? ¿Cómo hacer que ellos mismos mantengan la belleza del entorno? ¿Y cuáles son los principios de la educación Montessori? Bueno, tengo que comentar que no he preparado esta presentación siguiendo estos puntos como si fueran epígrafes, sino que están contenidos, los cuatro puntos están contenidos continuamente, ¿no?, en lo que voy a explicar ahora. Los elementos físicos que facilitan la concentración realmente, por sí solos, o sea, un elemento físico, sí, facilita, pero hay que añadir a la persona que prepara ese elemento físico y que está allí, ¿no?, y las personas que interactúan ahí. El cómo motivar a los niños sin tener que hacer grandes esfuerzos realmente es conocer un poco más a fondo realmente qué está esperando ese cerebro. Porque los niños ya de por sí nacen con las ganas de aprender, van a aprender a pesar de sus docentes, a pesar de sus padres, aprenden porque es así como estamos programados, todos los seres humanos estamos programados para aprender continuamente. Entonces, hay una motivación continua que está relacionada con la supervivencia, con lo cual no es necesario hacer grandes cosas. Lo realmente complicado es no ser un estorbo en el aprendizaje, ser un adulto y no ser un estorbo al mismo tiempo. Luego, por otra parte, la belleza, María Montesori decía que la belleza es una de las claves de su método y no es porque por estar en un sitio más bonito se aprenda más. O sea, la relación no es tan directa, es que simplemente la belleza, lo que para las personas es bello, está también vinculado con lo que es atractivo, con lo que es lo que nosotros entendemos que nos sirve para sobrevivir. Por lo tanto, en un entorno donde se percibe esa belleza hay más atracción para estar ahí. Si ese entorno es un entorno rico en estímulos de aprendizaje, pues hay más atracción por estar rodeado de estímulos de aprendizaje. Entonces, ¿cómo hacer que los propios niños puedan mantener ese entorno bonito preparado? Y, claro, a través de la autodisciplina, pues básicamente es porque la autodisciplina es algo que se genera por sí solo cuando el ambiente está preparado de una forma adecuada. No es que haya que entrenar a los niños para que sean autodisciplinados y poder cuidar de su ambiente, sino que eso ocurre de forma automática cuando en el ambiente hay unas características. Bien, y luego con respecto al principio los vamos a ir viendo. Bueno, acabo de mencionar el ambiente y es que resulta que el ambiente es el intermediario que introduce María Montessori entre el niño y su aprendizaje. No es que el adulto está enseñando a los niños, no hay una relación directa enseñante-aprendiz. No, está el adulto, está el ambiente y luego el niño aprende del ambiente. Entonces, el adulto sobre todo se encarga de preparar un ambiente optimizado. ¿Por qué un ambiente optimizado? Resulta, la optimización del ambiente no es solamente la preparación de una sala en cuanto al mobiliario, a la luz, a que pueda haber plantas o no, o alfombras, espacios donde trabajar en el suelo o en las mesas. Normalmente, en un colegio tradicional no hay la diversidad de espacios dentro de un mismo ambiente en los que una persona pueda interactuar libremente. Es decir, si a mí me apetece estar sentado en el suelo, me siento en el suelo. Si me apetece estar tumbado, me tumbo. Si quiero estar sentado en la silla, pues me siento en la silla o puedo estar en cuclilla. Hay tantas posibilidades, tantas posturas posibles, que eso permite que el cuerpo, que está con una necesidad continua de cambio de postura, pueda realizarse ahí. Y pueda realmente tener la posibilidad de un desarrollo en el que no se quede, por ejemplo, una silla, lo que hace es cortar la circulación de la sangre en las piernas. O sea, hay que estar en continuo movimiento. Las piernas están en continuo movimiento aunque estemos sentados. Cuando los niños están aburridos, normalmente se empiezan a echar hacia atrás en las sillas. Entonces, hay como mucha necesidad de movimiento que suele estar muy restringida en la mayor parte de los colegios tradicionales. Entonces, María Montessori hace más de 100 años, pues, vio esto, que esto era una situación muy anormal. O sea, un niño está necesitando moverse. Hay que permitirle eso, porque su cuerpo lo necesita, ¿no? Entonces, pues, se trata de tener un ambiente preparado así, pero además hay un material que María Montessori desarrolló, es un material, lo que se llama, el material Montessori es un material de desarrollo, no es un material didáctico propiamente. Es un material de desarrollo porque sirve al niño para desarrollarse en cualquiera de los aspectos de la etapa en la que está, ¿no? Un material didáctico es un material que sirve al adulto para enseñar. El material de desarrollo le sirve al niño para aprender por él mismo. Y ese es el matiz, ¿no? Entonces, son materiales que permiten a los niños darse cuenta de los errores. Por eso son autocorrectivos. Cuando hay un ambiente rico en estímulo de trabajo a través de un material variado en el que pueden aprender, en el que pueden desarrollar la motricidad, pueden desarrollar la capacidad para escribir, para leer, para, bueno, para introducirse en las matemáticas, para conocer el, no sé, las plantas, el entorno, los animales, etc. O sea, todo lo que es el currículum, lo que conocemos como currículum, está representado en un ambiente Montessori no a través de un libro de texto o de cuadernos, sino a través de materiales con los que poder interactuar de forma motor, a través de la manipulación y también de una interacción sensorial. En la etapa de, por ejemplo, los tres y los seis años, toda la interacción es sensorial. También previo a los tres años hay muchísima interacción, o sea, todo sensorial. Los niños empiezan a gatear y ya están teniendo una experiencia con su propio cuerpo, están teniendo una experiencia con el suelo, están pudiendo ver las cosas a una distancia determinada, están coordinando sus movimientos, lo prueban todo, todo se lo meten en la boca, todo lo que pasa por la boca, recibe el visto bueno o no, para poder interactuar con ese objeto. Pero después empiezan a manipular con otros sentidos, ¿no? A través de la vista, de simplemente tocar el objeto, ya hay una interacción sensorial más táctil, ¿no? Y entonces, pues bueno, hay toda un área de trabajo sensorial. Muchos materiales sensoriales, todos tienen una interacción sensorial por parte del niño, pero hay un área específica sobre la discriminación de los sentidos, ¿no? Entonces, se trabajan ciertos sentidos de forma específica y aislada de los demás para afinar, ¿no? Bueno, esto ocurre en la etapa de tres a seis años. La cuestión aquí, a lo que voy con esta diapositiva, es que la posibilidad de explorar un ambiente en el que hay la suficiente variedad de exploración aumenta la serotonina y esto produce una sensación de calma y bienestar. Y esto es lo que, cuando se da en un grupo de niños una sensación general de calma y bienestar, se produce lo que María Montesori llamaba la normalización del ambiente. Y es que niños muy pequeños, ves un ambiente con 25 o hasta 30 niños o más, María Montesori ha hablado de más de 40 niños incluso, ¿no? Moviéndose de forma independiente, eligiendo de forma autónoma, pues, te encuentras en un ambiente tranquilo. No hay conflictos, no hay peleas, no hay... Cuidan el material, lo devuelven a su sitio por ellos mismos. Y no hay un docente ni un adulto que esté castigando ni obligando ni nada, ¿no? Simplemente es una, digamos, es un estado normalizado al que se alcanza con un ambiente que permite aumentar esta serotonina, que es un neurotransmisor que tenemos y que nos produce estas sensaciones. Hay otro neurotransmisor, la dopamina, que también aumenta en la medida en que tenemos la sensación de lograr algo o en el que podemos sentir el placer. Y cuando los niños están necesitando o satisfaciendo una necesidad de interacción con material, es decir, a través de su sentido y de su movimiento, obtienen este placer. Con lo cual, tienen esa sensación de felicidad y el deseo de repetir, ¿no? De volver ahí. Entonces, desean volver al colegio. Los niños en mi colegio es raro que no quieran venir y si eso pasa, pues, es que algo le está pasando a este niño, ¿no? Pero lo normal es que quieran venir todos los días. Y nosotros tenemos niños entre 3 y 12 años y esto ocurre con el 98% de los niños un año detrás de otro, ¿no? Y es precisamente por esto, porque hay un contenido de dopamina elevado en sus cuerpos, ¿no? Luego hay otra cuestión también muy importante que es lo que se llama gracia y cortesía en el mundo montesoriano y es la manera de introducir las normas de respeto y seguridad. Y la gracia y cortesía son presentaciones, igual que se hace cualquier otra presentación académica, se hacen también presentaciones de gracia y cortesía y es cómo nos relacionamos con los demás con respeto, cómo nos relacionamos con el entorno, cómo respetamos el material, limpiamos después de utilizar cualquier cosa que pueda ensuciar, reparamos si algo lo hemos estropeado y si está al alcance de los niños, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hacemos toda esta serie de presentaciones desde el respeto y aportando seguridad, sienten el cariño del adulto. Y entonces, cuando se sienten queridos, aumenta la oxitocina también y esto genera una mejoría en las relaciones sociales y en la confianza en el ambiente. Cuando un niño se siente confiado, puede desarrollar la concentración. Y esta es la clave, ¿no? Lo que decía María Montessori es que la clave está en el desarrollo de la concentración, porque es ahí donde se van produciendo todas las conexiones neuronales necesarias para el desarrollo. Como podemos ver, pues el ambiente optimizado tiene más que ver con una cuestión endocrina, que otra cosa, hay que conocer de hormonas, cómo generar este cócter de hormonas, serotonina, dopamina y oxitocina, para crear una experiencia de aprendizaje óptima en los niños. Esto ya hace que nazca de ellos la necesidad y las ganas de aprender. No hay que hacer nada más. Simplemente preparar un ambiente que se lo permita. Y sí que es verdad que hay que conocer, pues, cuáles son las características de cada etapa, porque los niños están juntos según etapas en la educación Montessori. Hay una etapa que es hasta los seis años, que se subdivide, y, por ejemplo, de los tres a los seis años están juntos. De los años y medio, desde el año y medio hasta los tres años también, ¿no? Y está más relacionado con las necesidades que se pueden observar en estos grupos de edades que con la edad que tengan. La edad que tengan realmente no es tan importante. Lo importante es qué necesitan, ¿no? Y, bueno, pues, por mucha diversidad que haya en un grupo de niños entre tres y seis años, hay ciertos elementos comunes y por eso existen las etapas de desarrollo. Si no hubiese elementos comunes a todos los niños en ese periodo, pues, no existirían las etapas de desarrollo. Entonces, María Montessori sí que observó esto y observó estas características comunes y creó un material específico para satisfacer las necesidades de este grupo de edad. Luego, de los seis a los doce años también hay unas necesidades específicas y hay otro grupo que se comparten, digamos, ambientes entre seis y doce años, niños de entre seis y doce años. Normalmente, en los colegios Montessori suelen separarse en dos grupos, de seis a nueve y de nueve a doce, dependiendo del número de niños que haya. Y también, pues, porque preparar un ambiente optimizado para todas esas edades requiere de una inversión grande y entonces a veces es más sencillo, es por una cuestión práctica. Los colegios muchas veces separan estos dos grupos, pero María Montessori planteaba de los seis a los doce años juntos. Más cositas. Algunas cuestiones. Aprender es crear y consolidar nuevas rutas neuronales, o sea, es transformar el cerebro. En eso consiste aprender. Se optimiza el aprendizaje cuando hay posibilidad de exploración. Esto es lo que he comentado antes. Entonces, ahora aquí vamos a un asunto. El ambiente físico influye en esto, pero no es suficiente. O sea, influye en el estado de ánimo y las emociones. Nuestros pensamientos parten de una base emocional. Si mi base emocional es, por ejemplo, que estoy en, pues no sé, siento rabia, lo más probable es que los pensamientos que llegan a mí, y digo llegan a mí porque no podemos controlar cuál va a ser mi siguiente pensamiento. Yo no sé cuál va a ser mi siguiente pensamiento. Van viniendo. Y todo lo que puedo hacer es tomar conciencia de qué me llega, ¿no? Qué pensamiento aparece por mi cabeza y elijo con cuál me quedo, y a cuál le hago caso y a cuál no. El cerebro es una máquina continua de pensar y de generar emociones y pensamientos. Entonces, cuando hay una, digamos que las emociones son bases sobre las cuales se construyen pensamientos. También los pensamientos condicionan estados anímicos y estados emocionales, pero las emociones son como más, están más insertadas ahí en un cerebro restiriano, es más difícil que podamos modificarlas. Pero sí es más fácil que las podamos observar y reconocer, ¿no? Entonces, la cuestión está en que el ambiente físico influye en el estado de ánimo y las emociones. Si yo entro en un lugar oscuro, que no me genera confianza, lleno de gente, no sé, que huele mal, en el que hay unas normas súper estrictas, en el que tengo que estar sentado todo el tiempo, o no sé, cualquier ambiente, podemos imaginar lo que sea. Un ambiente que me está provocando un estado emocional. Me puede generar claustrofobia, me puede generar desánimo, pues entonces los pensamientos que voy a desarrollar ahí van a ser negativos y no voy a estar en condiciones para aprender nada. Sin embargo, un ambiente que transmite calma, que transmite seguridad, en el que puedo estar en zapatillas de casa, puedo estar sentado en una alfombra, en el que hay adultos que me atienden de forma cariñosa, en el que hay, se mueven despacito, hablan en voz baja, yo ahí empiezo a sentirme cómodo, empiezo a sentirme seguro y empiezo a poder desarrollar la curiosidad por coger cualquier material que haya ahí, porque sé que no va a haber una represión por parte del adulto, no me van a regañar, no me van a quitar lo que tengo entre manos. Y entonces yo puedo empezar a interactuar y a desarrollar mi, o sea, tener un desarrollo intelectual ahí. En María Montesori, digamos que no es que no exista lo académico, pero preferimos hablar de desarrollo intelectual que aborda muchas más cosas. Luego, más cuestiones, el clima emocional del grupo es el ambiente psíquico, tenemos ambiente físico y ambiente psíquico, y ese clima emocional crea el ambiente psíquico adecuado para aprender, ¿no? Entonces las claves para tener un ambiente psíquico adecuado son manejar siempre un lenguaje positivo, con un tono calmado, hablar con cariño, hablar en voz baja. Si damos voces, alteramos ese ambiente. La música, por ejemplo, es una gran herramienta. Se puede poner música de fondo y eso es como un mando a distancia. La música crea situaciones emocionales, ¿no? No hay más que ver una película y observar cómo se utiliza para enfatizar situaciones, para enfatizar una situación romántica, una situación de miedo, de tensión, de suspense, de calma. Hay músicas para todos. Entonces, pues bueno, ahí es una gran herramienta que podemos utilizar como un mando a distancia para generar una emocionalidad de grupo. Luego, por otra parte, la expresión corporal, mi expresión, la del adulto, ¿no? ¿Qué hago yo con mi propia expresión? Si estoy yo por la forma de caminar, ¿no? Cómo tengo la cabeza, si estoy así agachado, si estoy así, si me pongo a la altura de los niños para hablar con ellos de frente directamente, si expreso alegría, si expreso seguridad en mí mismo, ¿qué estoy expresando? O si traigo la, pues no sé, los problemas que yo pueda tener en casa o, ¿no? Si eso lo introduzco en el ambiente, es decir, me muestro según vengo de casa, pues estoy creando también un clima emocional, ¿no? Aquí pongo algunas imágenes, este es mi colegio. Y, bueno, el patio, tener un patio con aquí hay una zona grande de arena, hay plantas, hay un huertecito, o sea, hay como muchas posibilidades de juego, de manipulación, de todo. Esto no es un ambiente Montessori, digamos, de libro, porque la, o sea, digamos que responde a las necesidades que se plantean desde la educación Montessori, pero lo hemos creado nosotros para satisfacer al máximo las necesidades que observamos los niños, ¿no? Y desde que hicimos, creamos como mucha variedad en el patio también, hay una zona con pelotas que está vallada, que no se ve en la diapositiva. Pero, bueno, desde que creamos este espacio naturalizado, sí que hemos observado como la conflictividad en el patio disminuyó al, vamos, no al 0%, pero casi. Aquí hay algunas imágenes, esta es mi hija de pequeña. Esto es un material Montessori, ¿no? Un material sensorial. Aquí hay letras manipulativas, un alfabeto manipulable, en el que pueden coger, pues, las letras de madera. El poder utilizar letras de madera hace que los niños que ya han captado la lógica de la escritura puedan empezar a escribir, aunque todavía no se manejen bien escribiendo con un lápiz, ¿no? Pero ya pueden tener la experiencia de expresarse por escrito. Aquí hay material de matemáticas. Estas realmente son las tablas de Segan, que las cogió para Estado María Montessori. Pero está en todos los ambientes y está en la formación Montessori y está incluido dentro del pack de materiales de matemáticas. Aquí hay otra niña, pues, contando los numeritos con estas fichitas y estas fichas, tal y como se ve en la imagen. La disposición, cuando se presenta a un niño el material, siempre el adulto presenta el material. Presentar el material consiste en, te presento qué es esto y para qué sirve, ¿no? Y qué aprendes con esto, ¿no? Entonces, aquí aprenden los números pares e impares, ¿no? Entonces, los pares son números en los que puedes pasar un dedito por aquí en medio, ¿no? Los impares está cerrada esa puerta. Hay una ficha ahí que lo impide. Aquí, de nuevo, podríamos pasar el dedito, ¿no? Esta niña ha puesto todas las fichas juntas, pero cuando se hace la presentación va así. Entonces, ahora lo replica y se va quedando una imagen visual de cuáles son los números pares e impares. Aquí hay un material para dividir. Dividir, pues, tiene sentido cuando lo que hacemos es repartir físicamente, ¿no? O sea, para aprender a dividir, primero tenemos que entender que dividir es repartir. Y entonces, lo que hacemos es repartir. Hay un código de colores. El verde representa la unidad, el azul la decena, el rojo la centena. Luego, de nuevo el verde ya sería la unidad de millar. Entonces, con estos colores nos manejamos, ¿no? Y entonces, al que es azul, pues, se le reparten 10 o 10 bolas verdes o una bola azul que representa 10 bolas verdes, ¿no? Entonces, este material está pensado para que los niños entiendan en qué consiste la operación de dividir. Y es para dividir por grandes cifras. De aquí pasan a la división escrita según como nos han enseñado en el colegio de toda la vida. Pero primero entienden manipulando. Este material, por ejemplo, interesante puede parecer de geometría, pero realmente representa las funciones gramaticales. Hay mucho simbolismo. El simbolismo deja un impacto en el inconsciente. Entonces, aquí el verbo es una esfera roja. Y es así porque el verbo se mueve. Tú mueves la esfera y ¿dónde estaba? ¿No? Pues estaba aquí, pero ya no. Entonces, el verbo puede cambiar en el tiempo, ¿no? Cuando algo se mueve, cambia en el tiempo. Entonces, ahora está aquí. Antes estaba allí, pero ¿hacia dónde se dirige? ¿No? Estará después, ¿no? Cuando llegue a la pared esa bola, estará en no sé dónde. Y ahora tenemos el futuro. Y podemos presentar los tiempos verbales simplemente mostrando cómo se mueve un objeto. El adverbio, pues, es de la familia del verbo. Y entonces, esa es o respira pequeñita, de un color menos intenso. El nombre sería una pirámide negra que, bueno, no se ve bien en la foto, pero aquí detrás estaría la pirámide del nombre. El nombre representa la estabilidad. O sea, la pirámide representa la estabilidad. Se van poniendo nombres a todos los objetos y las personas mueren y los nombres se quedan, pues, como las pirámides de Egipto. Y entonces, mostramos una pirámide de Egipto. Son edificios muy antiguos, difícil que se derrumbe eso. Entonces, son figuras muy estables, con una base muy grande, muy sólida, ¿no? Entonces, pues, tenemos el adjetivo, el artículo, luego el pronombre. Tiene un tono cálido, bueno, es morado, pero una forma como de… que está más en relación con el nombre. Entonces, bueno, aquí están todas las funciones gramaticales con su simbología. Y esto ayuda a entender en qué consiste cada función gramatical. Pero luego, cuando los niños analizan gramaticalmente un texto, a simple vista pueden ver si el texto tiene mucha acción o tiene mucha descripción, porque tiene muchos triangulitos azules o muchos nombres, etcétera, ¿no? O sea, es fácil ver qué tipo de texto tienen entre manos, ¿no? Luego está la interjección, que es como una especie de admiración o una mirilla de una puerta. La preposición y la conjunción, ¿vale? Bien, aquí hay… esta es un área de matemática, aquí hay un montón de material. Los niños eligen con qué material quieren trabajar y se juntan y el trabajo es una experiencia social. No hay… no tiene que estar separado, no se debe. No se debe trabajar separado por obligación. Otra cosa es que quieras concentrarte y trabajar por tu cuenta, ¿no? Pero si quieres trabajar con un compañero, la experiencia de aprendizaje es mucho más rica. Y es lo normal en cualquier situación de trabajo. Los adultos trabajan juntos, ¿no? Igual que las diferencias de edad es normal. También los adultos trabajan con diferencias de edad. No trabajan los de 38 años en una zona, los de 40 en otra. Nos mezclamos, siempre nos mezclamos en la vida. Y en la familia estamos todos mezclados y nos relacionamos bien. Entonces, es una anomalía separar a los niños según la edad que tienen. Pero según la etapa, pues tiene más sentido, ¿no? Aquí tenemos en el patio este espacio donde los niños, pues a veces venden a sus familias lo que ellos mismos han plantado en el huerto. Y entonces tienen una experiencia económica, ¿no? Tienen los números desde la experiencia directa y desde el… ¿cómo se llama esto? La… pues tener una experiencia significativa, no me venía la palabra, del aprendizaje. Características físicas del ambiente físico, pues sería… O sea, la clave está en reducir el estrés porque nos falte luz o por elementos físicos. Entonces, tiene que haber luz suficiente y luz natural, comunicación visual con el exterior, que los niños puedan ver por la ventana. Si los niños son pequeñitos, pues acá hay alguna ventana a su altura. Porque esto les da una referencia de en qué momento del día estamos, aunque solo sea por la longitud de la sombra. Aunque ellos no están calculando eso, pero intuitivamente hay elementos en el exterior que nos da un sentido de la orientación. Un bajo nivel de ruido, ratios niños por metro cuadrado, que normalmente solemos manejar uno por cada tres metros cuadrados en los ambientes Montessori, pero no es una ley. Depende de cómo esté organizado el ambiente y depende de cómo… de qué tipo de mobiliario utilicemos, ¿no? Pero por lo general, sí, sería hasta unos tres… o sea, un niño por cada tres metros cuadrados. De tal manera que se puedan mover y que puedan trabajar en el suelo. El suelo es un espacio de trabajo maravilloso porque es grande, pero no se trabaja en el suelo de cualquier manera. Hay que poner… hay que delimitarlo con una alfombrita, un tapete, en el cual protegemos el material. No se desgasta la pintura, si es una pieza de madera pintada. Protegemos el ambiente acústico, hace que suene menos, que haya menos ruido. El hecho de delimitar el espacio de trabajo indica a los demás, aquí no pisas, que estoy trabajando. Si necesito más espacio, pongo otra alfombra al lado. O sea, dispongo de todo el suelo, pero realmente no puedo utilizar todo el suelo alegremente. Tengo que delimitarlo, ¿no? Y esto nos permite hacer trabajos, por ejemplo, con cadenas de perlas largas que en una mesa no caben. O que no ves el efecto que tiene poder desplegar una cadena de mil perlas, ¿no? Que mide 10 metros y en la que puedo contar hasta mil y puedo ver, pues, eso. Como después, al plegar también la cadena, pues, creo un cuadradito de 100, ¿no? Perdón, puedo… al plegar una cadena de 100, creo un cuadrado de 100. Al desplegar la cadena de mil, de ahí surge el cubo, el 10 al cubo, ¿no? Tenemos otro material que es el cubo, ¿no? Estamos hablando de cómo se introduce el sistema decimal y el conteo de números. Vale, entonces… Pero todo esto se puede permitir porque la superficie de trabajo no está delimitada por el tamaño de una mesa. Y esto implica tener más ratios. Luego, la presencia del adulto tiene que estar ahí cuando es necesario. Si no es necesario, no está el adulto. O sea, no es que no esté en el aula, es que no está detrás de los niños. No está tratando de solucionarles la vida ni de enseñarles cosas, ¿no? Los niños eligen y aprenden por ellos mismos y el adulto está observando y asistiendo. Es, digamos, como que un asistente del niño. Está asistiendo las necesidades y presentando el material que necesiten. Es conveniente que haya plantas u otros seres vivos, por ejemplo, peces o todo lo que sea. Pero es importante que puedan ver el ciclo de vida de otros seres vivos. Que puedan cuidar a estos animales o plantas. Tiene que ser un lugar ordenado, un material de calidad. No pasa nada que haya objetos de cristal. No pasa nada que haya, pues eso, material de metal, materiales nobles. Todo esto lo que hace es elevar la dignidad de los niños y además el atractivo. Porque los niños no son tontos, ¿no? O sea, si le pones un ambiente Montessori en el que todos los materiales son de plástico y otros en los que hay materiales de cristal, de madera, de metal, de cuero, no sé, pues se van del material de calidad. No son ciudadanos de segunda y es que no son tontos. O sea, buscan eso, ¿no? Entonces tendemos como a proteger el material de la ineficacia en el uso de los niños, ¿no? De que puedan romperlo. Y realmente es muy raro que rompan algo. Son bastante más cuidadosos de lo que un adulto se pueda imaginar. Y luego la edad es mezclada según la etapa. Estas son las claves de la parte física del ambiente, ¿no? Con respecto a la parte psíquica, aquí ahí sí que claramente hace falta un trabajo por parte del adulto. Bueno, el adulto es el modelo de referencia. Es el líder, digamos, ¿no? Pero es un líder, es muy buen líder, ¿no? O sea, un buen líder no es un personaje que obliga, que impone autoritariamente. No, sabe quitarse de en medio, sabe hacer líderes a los demás. Esas son las características que tiene un buen líder. Y además es seguido por los demás. En este caso, cuando María Montessori habla de la obediencia, tiende a expresar que el mayor grado de obediencia se da cuando un niño quiere que el adulto le pida algo. Y es porque está deseando escuchar al adulto, ¿no? Es porque sabe que la experiencia que tiene con el adulto es tan valiosa para él, le gusta tanto escucharlo, le gusta tanto ver lo que hace, que está pidiendo, ¿no? Pero no pide por una cuestión de dependencia, de que dependa del adulto el hacer algo, ¿no? Sino por el gusto de escuchar, ¿no? O del gusto de ver lo que le está presentando. Entonces, hacer un modelo de referencia no es fácil. Aquí hay algunas cuantas claves importantes. Una, nos movemos, o sea, nuestros movimientos no son movimientos descuidados. No voy corriendo por el aula. No, movimientos con propósito. Me muevo despacio. Cada vez que cojo un material, utilizo, por ejemplo, los tres dedos, ¿no? Para mostrar la pinza. Si lo que quiero es que los niños fortalezcan la pinza para la escritura. Y entonces, con mucho cuidado, hago muy visibles mis movimientos, muy lento, hago pausas para que entiendan las secuencias de uso de los materiales. Entonces, son movimientos con propósito, silenciosos y respetuosos. Luego hay una atención y una escucha activa. No están pendientes del móvil ni pendientes de otro mientras hay otro niño hablándole. Estoy al 100% con un niño y si hay otro que me necesita, pues hay otra persona. Esto no lo he comentado. En los ambientes de Montessori hay dos adultos normalmente y uno de ellos tiene la función de presentar el material y el otro de cuidar el ambiente psíquico. Es decir, si hay dos niños buscando al adulto con situaciones diferentes, pues hay un asistente que va a permitir que el guía, lo que es guía y asistente, que el guía puede hacer un trabajo individualizado. El trabajo individualizado no consiste en ir detrás de cada niño y darle a cada niño continuamente lo que necesita, sino en dar independencia a cada niño. Y para eso, María Montessori lo que plantea es precisamente ratios grandes, es decir, 40 niños en un ambiente, por ejemplo. Cuanto más niños y menos adultos haya, más independencia, más autonomía genera en ellos. Y el hecho de que el adulto no esté ayudando a los niños genera autonomía en los niños. Y sobre todo, bueno, independencia hace que no dependan del adulto. Entonces, pues bueno, todas estas cosas tienen que ver con ser modelo de referencia. Actitud silenciosa, intervenciones certeras, es decir, no titubeo, tengo claro que necesitan niños y hago una intervención, pues que sea cortita, lo necesario. Si voy a presentar los colores, no empiezo, mira, este es el color amarillo, este es el azul, digo la palabra amarillo, digo la palabra azul mostrando un objeto amarillo y otro idéntico, pero azul. Entonces, facilito que los niños entiendan ese concepto. Tener la capacidad de autorregulación emocional, si hay, se desborda, hay caos en el aula, pues yo me mantengo ahí dentro, en mi centro, me mantengo tranquilo y empiezo a hacer mi trabajo. Uno a uno, si es necesario, lo saco fuera, hago lo que tenga que hacer, pero no pierdo los papeles, no me pongo a dar voces. De eso se trata la autorregulación emocional. Pero cuando pierdo los papeles, estoy perdiendo mi propia, o sea, si pierdo mi estabilidad emocional, estoy mostrando una vulnerabilidad que será aprovechada posteriormente. Y por otra parte, yo es que lo paso mal, entonces, claro, se trata de que la tarea docente sea gustosa, se trata de sentir el placer por estar acompañando en el desarrollo de los niños, sentir el placer, no desbordarse emocionalmente. Y, bueno, esto requiere un trabajo personal. Sentir pasión por aprender implica que los niños van a ver eso, los niños captan la autenticidad del adulto. Entonces, si a ti te apasiona aprender cosas, tienes curiosidad, ellos generan curiosidad. Si a mí me encanta el bricolaje, mis hijos van a querer estar todo el rato montando sillas y mesas de Ikea, ¿vale? Entonces, pues, acá están donde… Ahora, si yo estoy haciendo una tarea que no me apetece para nada, ellos van a entender que eso no mola y entonces no van a querer hacerlo. Observación rigurosa, evitar juicios. Estos son claves también. No etiquetar a los niños. En el momento que etiquetar a un niño ya lo están marcando, están marcando su identidad. Esto debería estar prohibido. Debería estar prohibido decirle a un niño, eres un borrico, por ejemplo, o eres un lo que sea. No somos nosotros los que deciden quién ni cómo es un niño. Eso lo construyen ellos, por ellos mismos. Entonces, es mejor no utilizar el verbo ser. En todo caso, el verbo estar. Veo que estás nervioso. Entonces, hace referencia a cómo estás en un momento determinado. No que este niño es un… Se trata de evitar esto, evitar la etiqueta. Más cositas. Autonomía e independencia. Claro, la autonomía tiene que ver con la capacidad de decisión por uno mismo. Independencia con la capacidad de actuar por uno mismo, sin ayuda de otros. Esto es el trabajo fuerte en la educación Montessori. Desarrollo de la autonomía y la independencia. Cuando un niño se pasa toda su vida escolar eligiendo por sí mismo, es difícil que luego se equivoque de carrera, que se equivoque de pareja. No pasa nada si se equivoque, porque también están acostumbrados a equivocarse mucho y tampoco pasa nada porque no hay una reprensión. Por eso, no suspenden, no existen los suspensos en la educación Montessori. Entonces, no le tienen miedo al error. Un error sirve para aprender más y ya está. Pero eligen por ellos mismos, con lo cual son más vocacionales, digamos. Nace como el niño vocacional perpetuo. Continuamente queriendo aprender. Son aprendices de por vida. Más cositas. El ambiente Montessori facilita la autonomía porque el niño elige la actividad y facilita la independencia por esto. Porque no recibe ayuda, si no es necesaria, porque no hay prisa. O sea, si un niño tarda 15 minutos en abrocharse las zapatillas, pues se le da el tiempo. No pasa nada. Somos colegios sin prisa. No hay juicio, no hay exposición de su trabajo delante de los demás si él no quiere. Porque eso le puede generar frustración y le puede generar una sensación de vergüenza, de ridículo. Le puede producir miedo. Los adultos somos grandes obstáculos. O sea, fácilmente estamos generando miedo en los niños sin darnos cuenta nosotros. Por exponerlos públicamente delante de los demás. Por compararlos con otros niños. Más cositas. Con respecto a la motivación. Habíamos hablado de cómo facilitar la concentración. También de cómo facilitar la motivación. Pues aquí hay algunas claves que nos pueden servir. Y son las siguientes. Entonces, una cosa que siempre sirve para aprender por uno mismo es un reto. La necesidad de crear algo, de descubrir algo, de resolver algo o de construir algo. Estas cosas son inherentes al ser humano. Y están presentes. Los niños se observan en sus juegos. Juegan a estas cosas. En los adultos se observan las profesiones que tenemos. Estamos continuamente queriendo hacer este tipo de cosas. Esto es cuando se plantea un reto. Que es decir, una actividad, por ejemplo, de grupo o una actividad individual. Da igual. Hay que permitirle la socialización. Aunque tú esté haciendo tu trabajo y el otro esté haciendo el suyo. Hay que permitir que puedan hablar entre ellos. Y que se puedan copiar. Y no pasa nada. Porque así aprenden unos de otros. Los retos tienen que ser alcanzables en un tiempo limitado. Tienen que generar una actividad significativa. Y estar conectada con el interés y la etapa en la que están los niños. Si les está retando a que hagan algo aburrido. Pues no va a generar. No estamos motivando. Entonces, no es tan difícil motivar a los niños. Observar qué les gusta, qué les interesa. Y presentárselo así. Luego, las presentaciones que sean cortas e impactantes. Tener sentido del humor. Porque cuando el adulto tiene sentido del humor, atrae la atención. Cuando cuentas historias, atrae la atención. El material y los recursos que utiliza, que sean atractivos. Y luego, lo que decía antes de la música. Una música de concentración es una música que no tiene letras ni estribillos. Que tiene un ritmo lento, un volumen bajo. Que va contínuo, ¿no? Un piano, por ejemplo. Eso facilita la concentración. Y voy a ir terminando pronto para dar un poquito de tiempo a las preguntas. Bueno, lo que no hay que hacer para acompañar el aprendizaje es obligar a los niños o presionarles a que aprendan o memoricen algo. Compararlos con otros compañeros. Mostrar tu preocupación por su rendimiento. Porque entonces sienten la culpa de cómo te sientes tú de mal. Y esto, sobre todo, va dirigido a la gente que tiene hijos, ¿no? Exponer públicamente los trabajos de los niños. Por muy bien que estén o muy mal que estén. Si estás muy bien, sí, te puedes sentir orgulloso del trabajo que has hecho. Pero al mismo tiempo estás poniendo un listón en el niño. Y ahora tiene que alcanzar eso porque si no se va a sentir mal con el siguiente trabajo que haga si no está a la altura. Entonces, que sean ellos los que exponen. Luego obligar a realizar un trabajo ante los demás. Por ejemplo, sigue leyendo. O sea, el sigue leyendo es además una incoherencia porque no puedes leer por primera vez un texto en voz alta y entender lo que lees. O estás enfocado en que te entiendan o estás enfocado en entender tú. Solamente cuando ya tienes automatizado el que te entiendan, puedes estar concentrado en la lectura que estás haciendo en un texto que lees por primera vez. Juzgar, etiquetar o no llamar por su nombre. Eso es otro error, ¿no? Esto es lo que no hay que hacer. Y lo que sí hay que hacer, pues por ejemplo, tratar con máximo respeto y cariño a un niño independientemente de su actitud. Hay que entender que los niños son como máquinas, ¿no? O sea, igual que no me enfado con el ordenador porque el ordenador no tiene culpa de nada, pues los niños lo mismo. O sea, son máquinas que responden al ambiente, a lo que están encontrándose. Entonces hay que tratarles con cariño y dirigirles hacia el camino adecuado. Cumplir lo prometido. Si yo te digo que voy a hacer estas cosas, luego tengo que cumplir porque así soy consecuente y eso genera confianza. Yo estoy generando confianza en los niños cuando cumplo. Establecer normas básicas, pocas normas claras y que tengan que ver con el respeto y la seguridad. Luego, hablar poco pero con precisión. Yo no tengo que ser el protagonista que está todo el rato hablando. Hay que darle el protagonismo a ella. Observar con rigurosidad. Hay que aprender a hacer una observación y detectar que de esa observación son interpretaciones subjetivas mías. Y luego ser firme en las relaciones de respeto. Eso no significa ser duro, ¿no? Pero sí ser muy claro, ¿no? Y por último, termino con esta frase de María Montessori que dice que la tarea del docente, de cualquier adulto en su relación educativa con el niño, es dar un rayo de luz y sigue tu camino. Y ya está. Con esto hemos terminado. Muchas gracias. Si alguien se quiere suscribir a Newsletters que escribo, os dejo aquí un QR y ya está. Y quien tenga preguntas, estoy encantado de responder a lo que haga falta. Un minutito para recibir vuestras preguntas. Vale, alguien pregunta que dónde se pueden adquirir los materiales. Entonces, normalmente el material Montessori no se vende en tiendas, se vende, hay que comprar a distribuidoras. Y lo compramos todos los colegios por internet. O sea, claramente vivas en el sitio en el que está el distribuidor, ¿no? Entonces, a poco que te metes en internet y pongas, pues eso, distribuidor, almacén de material Montessori, encuentres. Hay varios. Nosotros normalmente compramos en España a uno que se llama Montessori para todos, a Mumushu, a esos otros. Bueno, en internet a poco que buscas, encuentras. Luego hay gente, o sea, hay distribuidores de material de mucha calidad, pero son muy caros, que están fuera de España, como por ejemplo en in-house. Y, bueno, es interesante también tener material de alta calidad. Y pregunta si lo fabrican los alumnos. Los alumnos fabrican algunas cosas o ayudan. Pero no, el material Montessori se compra. Y luego hay mucho material que crean los propios adultos, por ejemplo, tarjetas de imágenes que se van creando en función de las necesidades que van viendo los niños. Luego, aquí hay otra pregunta, la escritura y la lectura, me pregunta si va de la mano. O si empiezan al mismo tiempo a escribir y a leer. Y sí, van juntas. Lo que pasa es que requiere habilidades diferentes. Entonces hay una preparación indirecta para la escritura a través de actividades de vida práctica. Por ejemplo, untando tomate en el pan, pues se lo presento untando de izquierda a derecha y de arriba a abajo con el cuchillo. Limpiar un cristal, pues lo mismo, he hecho con el flip-flip, de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Barro de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Y toda esa preparación facilita que cuando llega el momento de escribir ya tienen incorporada la lateralidad, ya tienen fuerza en los dedos. Entonces eso va por un lado, pero es cierto que cuando escriben, antes de escribir tú ya has hecho presentaciones del alfabeto. Y el alfabeto se lo presentas de forma fonética. Entonces la B la presentas como B. Y entonces es mucho más fácil entender cómo se forma una palabra. Y entonces en el momento que empiezan a formar palabras, empiezan a leer. Entonces la lectura automática se hace conforme se escribe y ya la lectura comprensiva cuando entienden lo que están leyendo es un poquito después, pero es casi al mismo tiempo. Muy bien, pues ya si no hay más preguntas y aprovechando que ya es la hora, agradezco haber podido compartir todo esto. Cualquier cosa que necesitéis, pues podéis contar conmigo a través del QR, ahí está mi email y ya está. Muchas gracias por todo. Un saludo. Un saludo.